Fiscal y déficit del sistema eléctrico son los principales desafíos del país, según el FMI. Y de acuerdo a Vargas Maldonado, habrá que dar tiempo al presidente Danilo Medina para subsanar la millonaria deuda que acumula el gobierno. El gobierno del PLD viene acumulando un enorme déficit fiscal y un gran déficit social. Pero debemos darle tiempo al presidente Medina, porque evidentemente que crear nuevos impuestos se constituyen lo que siempre se ha hecho. Y evidentemente que nosotros esperamos que se haga lo que nunca se ha hecho. En torno a la crisis política a lo interno del Partido Blanco, Vargas Maldonado asegura que ya él hizo sus aportes, pese a recibir un golpe institucional como presidente del partido. Los conflictos del PRD se tienen que resolver a través de sus organismos. El PRD entregó al movimiento cívico Participación Ciudadana un ejemplar del proyecto de ley de partidos políticos para lograr consenso y empujar su aprobación este mismo año. Participación Ciudadana se compromete a impulsar la aprobación de esta ley que persigue regular los recursos que reciben los partidos y evitar el despilfarro en la campaña electoral. Rosani Zapata, Noticias Telemicro.